Dos. Otro tema sobre el Consejo de Estado. Se logró un acuerdo para destrabar la elección de presidente. Sobre este tema, el alto tribunal estaba también totalmente dividido. Realizaron decenas de votaciones y ninguno de los tres candidatos logró la mayoría necesaria. La presidencia la disputan los magistrados Jaime Santofimio, William Zambrano y Marta Teresa Briseño de Valencia. Para elegir se necesitan 21 votos, es decir, la mayoría calificada sobre 27 que son sus miembros. El acuerdo de hoy o pacto de caballeros consistió en que el magistrado que más votos obtenga en la sesión de mañana recibirá la adhesión de los dos derrotados. El magistrado que más votos ha recibido en las votaciones que se han realizado es el liberal William Zambrano.